La alcaldía de Managua ha ejecutado un embargo a varias propiedades de familiares de Juan Sebastián Chamorro, denunció el mismo opositor. Se trata de un embargo en contra de la casa de habitación de mi suegra, el pozo de la urbanización, en la urbanización hay aproximadamente 30 casas y 5 lotes, 5 lotes que andan en promedio alrededor de 4.500 varas cada uno. Esto es un acto evidentemente ilegal, este embargo se desprende del caso que ya hicimos público el mes pasado del cobro exorbitante de 9.478.000 Córdobas que la alcaldía pretendía arrancarnos en ese momento a través de una causa penal por la cual giraron orden de captura en contra de mi esposa, en contra de mi suegra. Ellos aducen de que los lotes de la urbanización se vendieron en los últimos tres años, 2017, 2018 y 2019. Nosotros hemos mostrado evidencia, además de las solvencias fiscales, evidencia de que la totalidad, prácticamente los lotes se vendieron, incluso hace más de 23 años cuando comenzó la urbanización, tenemos evidencia de que esas ventas no se hicieron en esos años, ese es el fundamento de nuestra defensa, sin embargo ellos con el afán recaudatorio aducen de que esas ventas se dieron en esos años. Expuso que aunque no confían en el sistema de justicia de Nicaragua, agotarán las vías administrativas correspondientes para defender sus bienes. Esto es realmente una forma de abuso ilegal, de acoso y terrorismo fiscal, como lo han venido haciendo con más de 200 empresas en toda la capital. Hemos sabido de otros casos similares al nuestro. Lamentablemente algunos empresarios no han querido denunciarlo y hacerlo público por temor a represalias, pero sabemos que ha continuado este asedio, recientemente un caso de 6 millones de Córdobas a unos empresarios que no quisieron lamentablemente hacer la denuncia, pero sigue en este proceso de acoso e intimidación y de violencia fiscal, de terrorismo fiscal de parte de la alcaldía de Managua, que trata de ser esa caja chica de la dictadura que se queda cada vez con menos recursos económicos. A esto hay que sumarle también, Marco, el hecho de que hay evidentemente un interés político de querer afectarnos, afectar nuestra lucha por la justicia, por la democracia, y por eso es que precisamente hacemos estas denuncias públicas, para que estemos bastante claros de cuál es la situación. Marcos Medina, Noticias 12.